Mario Fabio Beltrones, nosotros lo solicitamos y pensé que estaba en la Ciudad de México y me dijo por acá Lupino, no, está aquí en Hermosillo en la Asamblea del PRI pues porque venga al estudio le dijimos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Alberto y buenos días a todos ustedes A ver, platícanos, a ver, fuiste, está siendo una voz disidente lo que está pasando con el PRI decíamos en la mañana en el PRI, en el PAN anda con el cuchillo, con el estómago, directo pero ustedes pues andan ya con una intensidad de debate y estás marcando tu raya, estás diciendo no a la reelección de Alito, Alejandro Moreno está diciendo voy por otros años de la presidencia del PRI tú ya te habías opuesto también, recuerdo, o bueno, le habías sugerido que dejara la dirigencia recuerdo hace cuatro años cuando andaba envuerto en la polémica, o tres o dos, no recuerdo pero ahora saliste también con una postura de decir no a la reelección del PRI ¿Qué está pasando en el PRI, Malfalga? Bueno, no es una posición, Luis Alberto, de simple disidencia, sino de congruencia el PRI es un partido que tiene un profundo espíritu antireeleccionista y esto es histórico, cualquiera que revise cuáles son sus orígenes verán que es la transformación de la revolución en un partido político que pacificó a México con la genialidad de Plutarco y las calles, por cierto, sonorense atentar en contra de ese principio de no reelección es atentar en contra de lo que es el espíritu y la esencia del partido revolucionario institucional hago un alto en el camino no es un tema personal en contra de Alito es un tema de congruencia si el PRI es profundamente antireeleccionista quitarle esa esencia lo debilita todavía más de por sí tenemos problemas que fueron los derivados de estas últimas elecciones en las cuales tenemos que hacer una revisión a fondo no nada más de lo que pudo haber sido el abuso del Estado mexicano con todos sus instrumentos para poder variar las votaciones o influir en las votaciones sino también nosotros nosotros, nuestra presencia nuestras alianzas nuestras propuestas vamos cada elección amerita una reflexión y en este momento la reflexión está muy lejos muy lejos de ser de que lo que nos falta es la reelección y por eso es que yo he dicho que estoy completamente en contra de ello que no voy a asistir a avalar en la Asamblea Nacional que por cierto parece clandestina porque nadie sabe donde se está celebrando creo que hoy en la mañana o ayer muy noche después de las declaraciones que hicimos ya por fin dijeron que la Asamblea Nacional se va a hacer en el World Trade Center pues nadie sabía a menos de 72 horas donde se iba a celebrar poco supieron donde estuvieron las mesas de trabajo creo que el PRI debe de hacer un alto en el camino y debe de invitar una reflexión mucho más larga mira la décimo catorce asamblea que manejo Luis Donaldo Colosio por cierto tardamos un año un año de reflexiones para ver qué es lo que teníamos que hacer aquí no hemos llegado ni a 30 días para que estemos ya en un proceso en el que pensamos o piensan algunos que la solución es la reelección muy lejos está de ser la realidad por cierto yo lo que veo en el PAN es un proceso vivo un proceso vivo y abierto de reflexión en donde muchos están levantando la mano para querer participar en su dirigencia y eso arma un sano debate que oxigena a sus estructuras en verdad que algo así deberían de hacer los otros partidos políticos incluido el PRI no veo que se estén golpeando entre ellos lo que veo es que no niegan la realidad y discuten sobre lo que pasó y buscan una solución en conjunto para seguir como partido político en el PAN pero dice lo que se dijeron sí pero dice lo que se dijeron Felipe Calderón y Marco Cortés pero esto a final de cuentas aun cuando a algunos les parece rudo era lo que pensaban entre ellos pero al final de cuentas lo que están haciendo es discutiendo hacia donde se dirigen yo acabo también de manifestar que no estoy de acuerdo con lo que quieren votar en la asamblea que es reelegir por más de tres o que por más de dos ocasiones hasta tres ocasiones a las dirigencias actuales eso es eso es un despropósito como también no estoy de acuerdo en que en la pandemia en lo que fue el COVID se hizo una asamblea también que modificaron los estatutos y se arrogó el Comité Ejecutivo Nacional todas las facultades de estados y municipios para la selección de sus candidatos para el nombramiento de sus dirigentes y yo creo que eso debe de regresársele a los consejos municipales y los consejos estatales del PRI porque es la única manera de convocar a nuevos cuadros a valientes aliados y a sacar candidatos mucho más convenientes para las próximas elecciones que vamos a ponerle un blanco y negro por cierto dentro de dos años ya estaremos metidos en el proceso electoral tenemos que plantearnos ya que es lo que tiene que hacer este partido político y volver a la base fundamental que nos permita una buena competencia política ¿qué tendría que pasar? porque a ver el PRI tocó fondo puede tocar más fondo es decir puede levantarse te tocó también a ti a ver hace 24 años en el 2000 cuando pierde el PRI que tú vienes y te reactivas a través de la CNOP como diputado en el 2003 2003 2002 contra Manuel Cavazos Lerma ¿no? así es yo no me recuerdo pero te tocó también esa reconstrucción nosotros dimos por muerto al PRI en el 2000 ¿no? pero no es decir en política depende que se quiera morir se muere ya me queda claro en todo lo que he visto pero a ver tocó fondo el PRI ¿puedes revivir el PRI? ¿crees tú todavía? claro que sí el PRI es un partido político como algunos otros que tiene una esencia y una historia que le permite permanecer aquí lo que hay que cuidar es en qué tamaño lo quieres si lo quieres pequeñito testimonial o lo quieres gobernando o lo quieres compitiendo en circunstancia como para poder co-gobernar el país y meter las ideas sobre la mesa ponerlas sobre la mesa para hacerlas valer por ejemplo hoy no tenemos esa fuerza por sí solos como para impedir los abusos del poder en turno que se cree que por haber ganado tantas elecciones puede hacer lo que le valga o le plazca la gana con el país vamos ahí dos dos cuestiones sobre la mesa una el destruir por completo al poder judicial sin tener una clara idea de qué es lo que quieren construir hoy por cierto habrá un foro por la tarde con barras de abogados colegios de abogados sociedad civil y todos aquellos que quieran participar al que yo asistiré y daré mi punto de vista de cómo estoy en contra de que suceda una renovación o una modernización del poder judicial de la manera tan brusca e inadecuada como se está planteando va a ser aquí populista aquí va a ser populista y demagógica de decir que los ministros o los jueces y los magistrados pudieran ser electos popularmente cuestión que no estoy en contra de la misma pero creo que los ritmos con los que se debe hacer deben procurar el que no se desmantele lo bueno que se tiene no sé si te has dado cuenta Luis Alberto y quienes nos están viendo que en los últimos años piensan que lo único que debe de hacerse es destruir lo que se tiene y después con una ocurrencia construir lo que se piensa que es bueno y yo estoy del lado de aquellos que creen que cuando construimos instituciones sólidas sobre todo en consenso estas son perdurables en el tiempo por eso regreso al tema del PRI estoy seguro que la reelección es una muy mala idea de las dirigencias nacionales estatales y que este no es la solución para el PRI que se necesita en el futuro el cambio debe ser de fondo dije la décimo cuarta un año discutiendo esta ni un mes de discusión y algunas de ellas discusiones clandestinas permaneceré en el PRI yo no renuncio al PRI a mi no me pueden expulsar tampoco del PRI por decir lo que pienso y por no estar de acuerdo con una dirigencia nacional y con su reelección sería el colmo ya amenazaron que el que esté en contra sería el colmo el de que en un partido político tú no puedas tener una disidencia y esta disidencia creo que hay que fortalecerla al interior incluso si se atreven a hacerlo confío en que la sensatez de los delegados asistentes a la asamblea no obsequie ese voto para las reelecciones consecutivas por mucho tiempo de las dirigencias sabedores de que esto no es lo que le conviene al PRI lo voten en contra pero de no ser así junto con algunos otros amigos expresidentes expresidentas del PRI ex secretarios generales y ex gobernadores iremos a impugnarlo legalmente en el INE y también en el tribunal electoral porque creemos que no se dieron las las secuencias legales a las que se debe de someter un cambio tan profundo como este que se está proponiendo a ver Rojo entonces si se religia el hito lo van a impugnar es lo que me quieres decir no lo que vamos a impugnar la asamblea es la los resultados de una asamblea que no tuvo la secuencia legal necesaria y en donde se aprueba donde se aprueba que se cambien los estatutos y que no nos regresen las facultades que nosotros estamos pidiendo a los estados y a los municipios para la selección más abierta de candidatos nuevos estudiosos convenientes que representen una causa no hay libertad como para hacerlo voy a decir porque no es un tema personal cuando se apruebe el cambio a los estatutos no se elige automáticamente a la dirigencia actual recuerda aquí Luis Alberto que lleva pasos legales importantes este es el que se aprueba en la asamblea un cambio de esa naturaleza y que posteriormente el INE lo registre como legales y ahí viene entonces si se registra en el INE por proceder legalmente o tener todas las consecuencias legales es como puede decir a la impugnación al tribunal electoral malio que va a pasar contigo tú te vas a salir de la bancada no de ninguna manera Luis Alberto yo voy a permanecer en la bancada del PRI porque es mi partido es el partido en el que yo he militado y he presidido pero voy a tener un criterio muy independiente porque hoy especialmente me debo a todos los compromisos que hicimos con Sonora y me debo a los honorenses especialmente y atenderé los temas de los honorenses ¿no se han dado cuenta ustedes de que pasaron las elecciones pasó lo que pasó pero los problemas siguen ahí? pasaron las elecciones pero no han acabado los temas delincuenciales las muertes en el Estado la violencia que se vive hacia el lado de Caborca hacia el lado del sur de Sonora pasaron las elecciones pero sigue sin haber medicinas pasaron las elecciones pero los hospitales no tienen medicamentos ni tampoco instrumentos médicos para hacer las cosas pasaron las elecciones y no hay de verdad alguna forma de restablecer el orden en Sonora y en las calles de Sonora ya no digo en la infraestructura misma sino en lo que puede ser la convivencia pero en fin hay muchos asuntos que a los sonorenses todavía nos llama a buscar las soluciones yo quiero ser parte de las soluciones y me voy a atender y me voy a dedicar a lo que piensan los sonorenses y a defender a los sonorenses eso quiere decir ¿se da un dependiente algo así o cómo sería? no voy a ser parte del grupo parlamentario del PRI pero votaré obviamente con mis convicciones si me quieren pedir que yo simplemente asuma un voto en bloque del partido político pues me negaré a hacerlo habré de votar si le conviene a Sonora lo haré si no le conviene pues no lo haré y fijaré otras posiciones porque así sucede a veces con los bloques mira yo fui más de 10 años más de 10 años coordinador parlamentario yo ya esa parte la pasé la superé hoy seré un senador un senador que represente bien a Sonora eso si ten la seguridad de que va a suceder pero ¿interlocutor con la presidenta? siempre sigue interlocutor bueno con interlocutor con todos los partidos políticos interlocutor espero que con el mío de paso ¿no? con el mismo PRI que escuchen lo que está sucediendo por lo menos estaré platicando con ellos interlocutor con el poder claro que sí y si puedo aportar algo para que este país todavía salga adelante no sería una oposición por oposición sino simplemente me opondré a lo que creo que no le conviene a este país pero construiré construiré todo aquello que pueda pasar para bien de México porque ese es mi deber y eso fue lo que escuché yo en mi tránsito por Sonora pero regresemos al punto para el otro ¿vas a ser un senador que va a estar viniendo a Sonora? ¿vas a estar presente? ¿te vamos a ver seguido aquí? aquí no me he separado pues es para lo que vivo para Sonora estaré estaré haciendo las funciones allá en el Congreso en el Senado como debe de ser pues ahí es donde se sesiona pero aquí me verán continuamente atendiendo los problemas que se viven en Sonora y platicando con los sonorenses como lo hicimos en campaña no dejamos a nadie sentido sí va a venir mal va a ser un senador presente en Sonora sí y espero que todos los demás también lo hagan porque no es nada más estar aquí no es nada más ir a los restaurantes o ir a algún evento social no es venir a trabajar y ver a la gente ir y platicar con ellos ese es el punto no es tan ligero como hay que vivir siempre aquí hay que vivir sentir y servir en Sonora y por ello estoy convencido que esa es la función que me toca en la vida y la gracia que me dio el voto de los sonorenses ¿qué va a pasar entonces con el PIB para cerrar? ¿qué va a pasar? lo primero habrá un debate si no es en la asamblea posteriormente en los mismos medios y un combate en los tribunales si es que se aprueba una decisión tan absurda tan inconveniente como el de la reelección que va en contra del espíritu antireeleccionista con el que surgió el PRI mira Luis Alberto te comentaba pero lo comento con los amigos la primera parte de un PRI o de los orígenes del PRI se da en la misma revolución pero previa a la revolución hay una etapa en la cual en contra de Porfirio Díaz surgió un partido que se llamó antireeleccionista y ese partido como nunca le dieron la oportunidad de ganar y como siempre lo apabulló Porfirio Díaz pues fue el que generó la revolución si no hubo antireelección entonces hubo revolución la revolución no terminó no terminó cuando se ganó terminó cuando se constituyó en una institución que se llamó Partido Nacional Revolucionario origen del PRI pero venimos del antireeleccionismo y atajo yo voté hace algunos años la posibilidad de la reelección en el Congreso y en ayuntamientos y lo pongo sobre la mesa porque lo hice fue parte de una negociación que se hizo desde el gobierno con otros partidos políticos entre ellos el Partido de Acción Nacional que siempre le ha gustado esa figura y le ha gustado al Partido de Acción Nacional y me lo ha explicado porque sobre todo en los ayuntamientos le da la posibilidad de terminar lo que se inicia en los primeros tres años y construirlo en los siguientes tres no obstante lo anterior pusimos límites y límites muy concretos a presidentes municipales y a diputados locales y senadores pero mi espíritu es profundamente antireeleccionista fue una negociación ya se puso a prueba la gente sacará las conclusiones si es buena o si es mala pero en el PRI y en la dirigencia del PRI rechazo absolutamente que pueda instituirse la figura de la reelección y en caso de reelegirse que no les haga caso a Alito si se reelegio no no si primero ya te dije que no puede reelegirse ahorita ahorita no pero en caso de apenas se aprueban los estatutos a lo mejor lo quiere posponer posteriormente hacia noviembre pues habrá una lucha interna una revolución porque puede haber porque puede haber reelección o puede haber una revolución interna pero también puede haber otros candidatos y que empiecen a competir veremos que reglas se ponen para que se pueda elegir a un candidato o reelegir a alguien que ya está ¿tú volverías a ser dirigente del PRI? yo no porque soy profundamente antireeleccionista pero si apoyaría a alguien que sustituyera a las actuales figuras dentro del partido Mario Fabio Beltrón es senador por Sonora ex dirigente nacional del PRI ex gobernador gracias por tu tiempo y pues estaremos por acá conversando gracias a ti Luis Alberto pase un buen día gracias ya escuchó usted a Mario Fabio Beltrón es en torno a lo que está ocurriendo en el PRI en Sonora